No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, 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 muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Elige un personaje Este que... porque va de negro Bienvenidos a la nueva update La update número 2.0 Chicos, aquí en Anime Squad Simulator ¿Qué es para chavales? ¿Cómo lo llevamos? Mira, vamos a hacer una pequeña guía Vale, vale, vamos a hacer un pequeño tutorial ¡Reviéntamelo! Esto es fácil, esto es todo fácil ¡Eh! ¡Que le pegan y todo! Menos mal, menos mal ¿Y este qué tenemos que hacer? ¿Es el requit? Toma ¡Toma! Vamos a por otro Pero le pegan y todo, eh Tienen más leche los RPC Toma Y eso tiene la misma vida Pero el mío golpea Eh... ¡Uh! ¡Menos mal, menos mal, menos mal! Creía que iba a perder Creía que iba a perder, eh ¿Otro? ¿Pero cuántos hay que matar? Toma ya Mi chavalito Muy bien, muy bien Ahora, ahora, ahora Ya me manda para otro lado Ahora, ya me manda para matar a este Pero bueno ¿Cuándo termina el tutorial? ¿Esto no termina nunca o qué? Mucho menos preocupéis chicos Que ahora os voy a traer los códigos, ¿vale? Que está aquí mi chaval Ahí, reventando aquí a toda la people Yo estoy recolectando pasta ¡Hola! ¿Hora ya está suscrito al canal? Pues venga, hombre Suscríbete al canal Que es todo gratis Mira, ahí tenemos uno de los códigos ¡Oh, qué bueno! Pues macho, yo no termino, ¿eh? Yo voy a dar los códigos y punto Ahora sí, mira No voy a hacer ni caso a la flechita ¿A qué, pobre? Puros códigos, ¿no? Pues venga Vamos al lío Para canjear los códigos en este juego Tenemos que dar a nuestro pajarito Favorito Y aquí, chavales Tenemos que poner los códigos del juego ¿Vale? Actualmente hay tres códigos activos Que son estos El primero de todos es HXH Release Vale, que nos va a dar tanto tokens Como en multiplicadores ¿Lo tenéis ya? Pues venga Vamos a canjear el primero ¡Canjeate! A ver si es que tengo que terminar Algún especie de tutorial o algo Porque este, por lo que sea No puedo canjearlo Mala pata Código número 2 5K likes Yes Bueno, aquí también nos va a dar Multiplicadores y tokens Voy a canjearlo Tampoco va Y el último 7.5K likes Damn Tiene que funcionar por pelota ¿Qué es el que está puesto ahí en pantalla? ¡Ah! Ahora sí Ahí lo tenemos 10 minutos, 10 minutos y 1 minuto Madre mía ¿Cómo caducan aquí los códigos, chavales? ¿Cómo caducan? Bueno, pues habrá que aprovechar, ¿no? Tenemos un por 3 monedas ¡Vetele! ¡Ole! ¡Ole! Pues nada, chavales Un solo código ahí activo en este juego Ahora mismo Caducan súper rápido Me parece lamentable Que caduquen tan rápido Deberían dejarlos un poquito más de vida Que si no Si no, ¿qué pasa? ¿Que mis vídeos valen para dos días o qué? Bueno, chavales Lo dicho Me despido de vosotros Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!